Hay otra inquietud, escuchemos a otro ciudadano. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días. No es una inquietud, mi nombre es Arturo Félix Juan. Tienes un entrevistado, ahí estás entrevistando a alguien que está mintiendo. Yo soy el ministro de gobierno. Señor ministro, buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, señor ministro. La bolsa ya está generando y está produciendo 102 megas. Todos los vecinos de Quito que están escuchando esto, eso es una mentira. ¿Ya? ¿Cómo pueden darle micrófonos para que nietan al Ecuador? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hasta cuándo siguen con estas mentiras? Burlándose del Ecuador. Señor ministro, buenos días. ¿Quién quiere tener cuál es la razón para que puedan al aire mentirle al país? Señor ministro, buenos días. Perdón que le interrumpa y muchas gracias por su celebración. Señor ministro, en ningún momento he mencionado que la barcaza... La actual barcaza no está generando energía, señor ministro. ¿Hasta cuándo, por Dios? Toda la gente que está escuchando esta radio no le den cabida a las mentiras. Esto es un gobierno serio. Esta es una gestión por el Ecuador. ¿Hasta cuándo? Esto es muy triste. El gobierno, el presidente Novoa, 24 horas trabajando para cambiar el país. Y me toca, en camino al palacio, escuchar mentiras. Esto no lo voy a permitir. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.